Hola, bienvenidos hoy vamos a resumir el capítulo 1 de la temporada 2 de la serie Superman and Lois que se emite los martes en DCW. Este capítulo empieza en donde acaba el último de la temporada 1, Nat, la hija de John Henry Irons va corriendo hacia Lois porque cree que es la Lois de su universo y por lo tanto su difunta madre, pero su padre detiene y la lleva a su caravana para explicarle las cosas. Mientras en la granja Kent, Lois está enfadada con el mundo porque no sabe afrontar lo que siente cuando ve a Nat. Clark lleva a Jonathan al Insti y baja Jordan con una caja llena de mini velas y con un litro de colonia por encima que quiere preparle un sorpresa a Sarah. En el instituto, Jonathan entre al fútbol americano y vuelven a la granja con la novia de Jonathan, pero Clark oye una llamada de auxilio de un submarino nortecoreano y deja a los chicos solos en la granja. Superman salva al submarino, pero antes tuvo una especie de visiones. Sarah llega del campamento. En la oficina de la Gaceta de Smallville la socia de Lois está entrevistando a un posible reportero, pero es muy parado y lo descarta para el trabajo y discute con Lois, y ésta decide trabajar en la granja, pero al llegar a casa, Lois escucha risas arriba y va a la habitación de Jonathan y descubre a la pareja en actitud cariñosa y le echa la bronca a Jonathan. Mientras, Anderson, el sustituto de General Lynn, recrimina a Superman que ayudase a un enemigo de los Estados Unidos y no sea todo lo americano que el ejército de los Estados Unidos quiere que sea, pero Superman lo interrumpe y le responde que no es solamente americano sino del mundo y se va a la granja Kent porque lo llama Lois para hablar de lo de Jonathan y su novia. Lois discute con Clark porque piensa que si dejan a solas a Jonathan y a su novia podrían convertirse en padres con 15 años. Jordan preparó las velas con su visión calorífica en el lugar donde los detuvieron, pero Sarah se comportaba de manera rara. Mientras tanto, en casa de Lana Lang y de su familia hacen una reunión para hacer propaganda al nuevo candidato para alcalde de Smallville y es un éxito. Hay otro terremoto en las minas y Superman va a ayudar pero descubre que hay dos metahumanos que son dos soldados mejorados del ejército de los Estados Unidos que llevan el emblema de Superman y cuando Superman le pide explicaciones a Anderson le dice que Estados Unidos puede tener más de un Superman. A continuación, Nat va al instituto, pero se da cuenta que no encaja en este universo, pero Lois habla con John Harry Ayrons y habla con Nat y llegan a un acuerdo, que ella y su padre vivan con ellos en la granja Kent. Finalmente, las dos familias están felices, pero Clark oye un nuevo terremoto y descubrimos que se abriendo paso a puñetazos entre las rocas de un day. Dale un like a este vídeo, compartirlo y suscribiros al canal. En el comentario fijado están mis redes sociales, gracias.